La misión es salvar a los lobos etíopias de extinción, porque son muy raros. Nuestra misión es protegerlos a ellos y proteger a las montañas donde ellos viven, en Etiopía. Y esto no solo lo beneficia a los lobos, sino que beneficia a un montón de gente que depende de estas montañas también para sobrevivir. ¿Cuáles son las características de los lobos de Etiopía? Los lobos etíopes son fantásticos, porque no son como ninguna otra especie. Los lobos etíopes evolucionaron en Etiopía, en las montañas, y estas montañas están separadas de otras montañas en el mundo, por desiertos y tierras bajas. Aquí evolucionaron muchas especies con características únicas, y el lobo etíope se adaptó a comer roedores. Arriba en la montaña los roedores son muy abundantes. Este es un lobo que depende de roedores para vivir. Y allí vive en familias que defienden estos territorios, tienen una coloración hermosa, y son una de las muchas especies emblemáticas de Etiopía. ¿Cuáles son las mayores amenazas que sufren estos lobos? Los lobos etíopes son muy vulnerables, porque quedan muy pocos. Uno de los principales problemas que tienen es que los perros domésticos de la gente que vive alrededor de donde ellos viven, transmiten enfermedades virales, como la rabia y el moquillo. Cuando los lobos se infectan, muchos de ellos pueden morir en un periodo corto de tiempo. El otro gran problema es la disponibilidad del hábitat. Etiopía es un país con más de 100 millones de personas. Demanda por la tierra y por la agricultura. A medida que la agricultura avanza, los lobos se encuentran atrapados en la parte más alta de la montaña. Estos dos factores son serios y son complicados. Cuéntanos acerca de las vacunas que están utilizando. Sí, una de las cosas que se pueden hacer en estos casos es vacunar a los lobos para que no se infecten. Otra cosa que se puede hacer es vacunar a los perros domésticos que viven alrededor. Nosotros hemos estado haciendo eso por muchos años. En las montañas de Vale, que es donde viven la mayor parte de los lobos, 300 de los 500 lobos, vacunamos perros domésticos todo alrededor de donde ellos viven. Y a veces vacunamos a los lobos contra la rabia. Esto lo hacemos cuando descubrimos que hay un problema cuando muchos están muriendo. Vamos y vacunamos a los lobos que viven alrededor de este foco de infección. Para eso los tenemos que atrapar y vacunar y los soltamos y ellos vuelven a su vida normal. Cuéntanos, ¿cómo podemos ayudar? Todos pueden ayudar a salvar al Lobo Etiope. Pueden contribuir a través de WCN o a través de nuestro website etiopianwolf.org. Si quieres saber más sobre estos temas, ingresame a nuestra página web hitn.tv. Y recuerden, esto es Tu Planeta. Yo soy Ana Zorio. Yo soy Ana Zorio.